Gracias por ver el video 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 The distance for Wayne Stein was 213.5 213.5 213.5 213.5 223.5 213.5 221.5 223.5 223.5 233.5 222.5 233.5 Para John Nasal es 229.4 229.4 149.4 ¡Gracias! The distance for John Anderson was 232.6, 232.6. ¡Gracias! The distance was 218.1, 218.1. The distance was 228.9, 228.9. ¡Gracias! ¡Gracias! The distance for Richard Emick was 236.9, 236.9. ¡Gracias! The distance for Kevin auto was 231.7, 231.7. The distance for Scott. Roger es 213.1, 213.1. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!